¿Qué es lo que ha hecho? Ah, no, 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 no. ¿Qué le va a curar? ¿Qué le va a curar? ¿Qué le va a curar? ¿Qué? ¿O te hacía ahí ya, ma? ¿Qué le va a curar? No, yo me lo, a mi alma. La voz y yo, mamá. Que es fácil de poner, fácil de poner. Fá fácil de poner, ya no. Soy el que te paga la vida. Tango y bello. Ay, mamá. Oye, paga la vida, lo borraba esa noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!